Amigas y amigos, les tenemos una mala noticia. Ay, no. ¿Se acuerdan del cambio? ¿Este? No, del cambio que nos prometieron hace tres años. Ah, sí, ese cambio. Pues ese cambio nunca llegó a la ciudad. Con razón no me acuerdo de él. Lo único que cambió fue el partido de los mismos de siempre. Los que ya llevaban 20 años en el poder, que dejaron de ser amarillos para hacerse tintos, pero son los mismitos. Según los de Morena, los buenos del PRD se fueron con ellos. Pero qué de bueno tiene Francisco Chiguil. El responsable de la tragedia del News Divine. O René Bejarano. También conocido como el Señor de las Ligas. Clara Brugada. Que desde antes de que naciéramos ya prometía que le iría mejor a Iztapalapa. Dolores Padierna. Que desde el 85 ha lucrado con las necesidades de las y los chilangos. O Mauricio Toledo. Que saqueó todo Coyoacán. Y se hizo rico con el dinero de la reconstrucción. Y si esos son los buenos, ¿cómo estarán los malos? ¡Todos están los malos! Ellas y ellos son responsables por muchos de los problemas que padece la ciudad del día de hoy. Aunque ahora quieran aventársela bonita y hacerse los desentendidos. Si queremos que ese cambio ahora sí sea realidad, no elijas a los mismos de siempre. Elijamos una opción nueva y diferente. La ciudad sí tiene una tercera opción. En el Movimiento Chilango, estamos listas. Vota Movimiento Ciudadano.